¡Oye y en Casino! ¡Ital Entertainment presentan! Sábado 21 de mayo, un baile lleno de enfermedad masiva con ¡Han transcurrido los años y el hijo! ¡Jorge Santa Cruz! ¡Jorge Santa Cruz! La experiencia manda, estamos a la hora ¡Goyo Gastalum! Me ayudó a toda mi gente ¡Goyo Gastalum! ¿Dónde está el peligro? ¡Que lo hago! ¡Actuación especial de Ponte Yonoteño! ¡Anoche! ¡Además! ¡Los Gavilanes y la banda Diamante Azul! ¡Reventa de boletos en lugares de costumbre! Más información y reservación de Pesadal ¡649-8704! ¡Anótalo! Sábado 21 de mayo, Forche Yen Casino Te invita a The Entertainment y baile cnb.com ¡No volte!